Hola, ¿qué tal? Estas son mis ofertas de Rite Aid para esta semana. Mi primera oferta está en los productos de Dakis. Están a dos por cuatro y le regresan un dólar. No tengo cupones para esto, pero si usted tiene gold, le cuestan uno con noventa y uno. Así que pagué tres con ochenta y dos, me regresaron un dólar en Plenty Points. Los Hololines de Garnier están a dos por siete. Hay cupones de dos dólares el día de hoy. Si usted utiliza dos, usted paga tres dólares, le regresan dos. Estos productos sí tuve problema con los Johnson & Johnson. Porque esta compré uno, llévese uno gratis, gaste treinta, le damos diez en Plenty Points. Por uno de ellos pagué tres con noventa y nueve. Por el segundo, uno con noventa y nueve. Tenemos el cupón compré uno, llévese uno gratis. Salió marzo doce. Creo que es la fecha correcta. Me quitó tres con noventa y nueve, pero tuvo que ser puesto manualmente. Pues aparentemente este producto no cualifica, pero leyendo el cupón, dice que no trial sizes y eso, pero no dice nada acerca de las toallitas. Así que terminé pagando uno con noventa y nueve, noventa y nueve centavos cada uno. Quería hacer la prueba de conejillo de indias con este producto. Y pues sí funciona para la oferta, pero el cupón le va a dar problemas. Así que muy pendientes a los Speed Sticker. Yo mismo me compliqué la vida porque he tomado el producto equivocado. Están a tres con noventa y nueve. En dos, sería siete con noventa y ocho. Pero este que yo tomé está a un precio diferente. Está a dos con ochenta y siete. El cupón me quitó tres con cuarenta y nueve. El cupón compre uno, llévese uno gratis. Y el cupón de la circular de ellos, que le está supuesto quitar dos dólares. De hecho, la cajera solo lo puso como uno con ochenta y siete. Este es el cupón. Así que a mí me resultó mal. Si usted toma el producto correcto, esto es lo que va a pasar. Si usted presenta el cupón antes de la tarjeta, el cupón compre uno, llévese uno gratis. Le quita tres con cuarenta y nueve. Usted va a presentar dos de estos cupones del ad, que le quita dos dólares por cada uno. Usted pagaría cincuenta y un centavos por los dos, o más o menos veinticinco centavos por cada desodorante, que no es un precio malo. Estos productos de Trident están a uno con veintinueve. Están compre dos, llévese uno gratis. Así que sería dos con cincuenta y ocho. Teníamos un cupón de uno con cincuenta y nueve en la página de smartsource.com. Hay un rebate de uno con cincuenta de albora. Son gratis con cincuenta y un centavos de Moneymaker o ganancia. Y me parece que Checkout 51 también tiene una oferta. Así que es todo lo que tengo para Rite Aid y hasta la próxima.